Sale deportivo, pelota muy profunda, filtrado, marcó bien el Rafa García García que toca para Núñez, Núñez que cubre el balón, pasará que lo llevan, avísenle Le grité yo de acá, jugó para Romero, corre Tizón, mete será, bien, bien para Tizón Corrió Tizón, Tizón que gana la cuerva, le da de su rata, ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo! ¡Tizón! 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 ¡Cristian Tizón! ¡Hizo la de siempre, pico cruzado! ¡No vio Romero y le dije, das a y la que está, y apareció Tizón! Enganchó, cubrió la pelota. enganchó para la más hábil y de pierna izquierda de fuera del área se la clavó contra el palo izquierdo del arquero Reyes para cantar el primero para darnos la alegría como siempre como nos tiene acostumbrados últimamente Christian Tisson el autor del gol a los 17 del segundo tiempo cerró largo uno deportivo maldonado cero pero que pase de Romero lo dejó a Tizón de cara el gol le enganchó para Azurda que iban a ver no, no, no va a haber el VAR escuchame una cosa Edgardo va a haber el VAR las faltas que le hacen a Cantera yo no puedo creer eso que vaya a retroceder yo no puedo creerlo no puedo sinceramente no puedo creerlo yo hay cosas en el fútbol que yo no puedo creer me quedé en el gran pase de Romero le dejó a Tizón la paró de pecho acomodó para la hábil y que fue apareció el petizo de oro la metió contra un palo y supuestamente estamos ganando un acero con revisación del VAR yo sinceramente a ver a ver Eliana decime porque esto esto es insoportable lo del VAR a ver decime que están mirando por favor mira dice revisión VAR gol y lo que pero están mirando una falta antes del gol exactamente hubo infracción a cantera hubo infracción tú la ves la infracción para mí la lucha por la pelota yo digo la verdad a esta altura el VAR discúlpeme la gente pudrió el fútbol pudrió el fútbol esto no es fútbol esto es el playstation y juegan desde la casa es lo mismo si anulan este gol una falta que fue mucho antes no podés anular un gol por esa falta ya es una vergüenza lo del VAR es una vergüenza lo de FIFA es todo un acomodo tan grande pero tan grande que ya da asco da asco y no sé si lo van a validar o no lo van a validar la verdad a esta altura no puede ser no puede ser yo veía el fútbol europeo entonces con ese criterio el fútbol europeo tiene que anular la mitad de los goles la mitad el fútbol inglés se anularía la mitad de los goles y lo que se demora en el fútbol europeo es un 30 segundos y ya está acá demoramos 5 o 10 minutos para ver un gol vamos a dejarlo gran habilidad gran habilidad de Maximiliano Cantera ¿no? se quedó tirado gol 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 sí gol de Cerro Largo gol de Cerro Largo bueno menos mal por favor gol de Cerro Largo ganamos 1 a 0 mirá lo que es esto lo festejan de vuelta los jugadores es una barra que abrazan entre ellos es increíble es increíble que hay que esperar para evitar un gol con el gol el gol con el gol de Cerro Largo que se vive en el gol de Cerro Largo